miren nada más las jirafas y aquí estamos el reloj acá estamos en el reloj mágico y si aquí estamos en el picnic steakhouse de Santa Tecla así es que un saludo para todos los de Santa Tecla aquí de El Salvador que te parece el ambiente aquí en la noche nocturno está muy bonito y el aire está bien fresco no hay tanta calor nosotros venimos desde está bien caliente pero acá está bien el clima bien agradable y está muy bonito este lugar se lo recomiendo si quiere venir al tobogán o a comer y hay rayas de dar ruedas sí, para los niños están los caballitos están los caballitos y está el tobogán sí, luego aparte de eso acá puedes también cenar también o comer cualquier platillo ahorita vamos a sentarnos y nos vamos a compartir cómo está el platillo así es que miren no le mentimos qué hora es dice ahí la 7.19 así es que para los que no saben leer ese tipo de reloj aquí estamos y bueno vamos a seguir grabando por ahí estuvimos volando el drone a ver cómo se mira la ciudad de noche y cómo se mira el ambiente de noche a Jessica por ahí también se subió el tobogán está un poco oscuro pero a ver pero se subió así es que vamos a seguir por acá y mientras tanto qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tiene que hacer suscríbase comente y de sus likes para que así podamos seguir reproduciendo más videos y podamos seguir viajando hace dos años estuvimos aquí en El Salvador pero solo estuvimos en el área de Usulután en Oriente en Oriente este año ya nos venimos hacia Santa Tecla San Salvador y queremos ir a otros lugares primeramente Dios para grabar más contenido bueno entonces vamos a seguir adelante mientras le vamos a regalar unas tomas de cómo se mira por acá el panorama así se mira el panorama de noche en Picnic Steakhouse de Santa Tecla miren nomás el show de luces con aguas precioso bueno continuamos miren nomás qué lindo panorama de acá de este hermoso lugar acá estamos miren allá está Santa Tecla la ciudad que se admira al fondo y este es Picnic Steakhouse por aquí en Santa Tecla en el pulgarcito de América El Salvador el salvador ahí dejamos para que usted pueda apreciar este lindo panorama le recomendamos si me da media vez viene de paseo para que venga a este lugar le prometo que se la va a pasar bien si viene de noche mucho que mejor ahí están las chicas modelando y atrás de ellas está la ciudad de Santa Tecla bueno ahí están las chamacas las chicas fotografiándose tomándose fotografías en este lindo panorama aquí en Picnic Steakhouse en Santa Tecla así es que por acá vamos a mirar allá está la bella ciudad de Santa Tecla ahí está Mirna verdad en un lindo paisaje en panorama ¿qué te parece? rico clima que ya son las 8 de la noche 8, 14, 8, 15 pero el aire está bien rico está bien agradable está a 70 grados dice aire puro bueno entonces ahí estamos continuamos vamos a grabar otras tomas más Jessica ya está lista para irse en la en qué hazme a algún lado ¿ya estás lista mija? tengo miedo ¿tienes miedo? no, no pasa nada nada más hay dos jirafas allá abajo ten cuidado que no te muerdan ¿ya estás lista? no ¿no? pero puedo ir a las malas o a las malas a las malas o a las malas tú te vas wow Jessica vino desde tan lejos Jessica para subirse aquí ¿y en dónde te lo miraste? tiktok sí, ¿verdad? está nerviosa dice sí yo le prometí que me iba a subir con ella pero pues perdón rompí mi promesa yo vine contigo lo siento mami lo siento sí, pues pero es que nunca vemos las dos ahí miren miren qué bonito paisaje la metida del sol la ciudad me imagino que Santa Tecla está muy hermoso este lugar miren ¡Suscríbete! 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 Bueno pues hasta que hemos llegado en esta trayectoria Esperamos que les hagan gustado estos videos que hemos hecho volamos el drone, ojalá que las imágenes hayan captado una buena verdad tomas aéreas pero en lo contrario pues aquí estamos, que te pareció? está muy bonito, está todo muy hermoso, mire el árbol, yo tengo uno en mi casa casi igual pero de veras, es un cherry macho, bueno aquí estamos y gracias por estar conectados con nosotros que dios los bendiga, se cuidan mucho y no olviden de suscribirse, de comentar y de dejarnos su like entonces ahí estamos, no le cambie ni el siguiente vídeo porque estamos haciendo una serie de nuestro viaje aquí por El Salvador visitando de vacaciones, así es que por ahí hay más vídeos, suscríbete, activa la campanita comparte estos vídeos, regalarnos un me gusta, un like y nos miramos en el próximo vídeo, hasta luego nos vemos en el próximo vídeo